¡Muy buenas tardes! Buenas tardes para todos, bienvenidos a Pariweleando con Voz, su cita, su consultorio de Telemedellín donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y con repetición a las 10 de la mañana, los saludamos y les traemos un invitado para que discutamos diferentes temas, por ejemplo temas de salud, temas de ciudad, temas variados, temas que de verdad consideramos le puede servir a la comunidad. Los hemos acompañado desde el año pasado y nos sentimos muy orgullosos de este programa en Telemedellín donde les queremos brindar información para que todos los días mejoremos, nos transformemos o también para que entendamos muchísimas cosas y como por ejemplo, como el programa de hoy, como podemos prevenir las quemaduras. Esta es una época del año donde la pólvora, los globos, la manteca caliente cuando hacemos los buñuelos, tantas cosas pueden suceder. Entonces vamos a tener un programa que nos va a enseñar muchísimo y por favor recuerden, no a la pólvora, no queremos niños quemados este año, ni jóvenes ni adultos, tenemos que de verdad hacer una campaña, no importa que lo estén vendiendo en algunos lugares, la decisión es nuestra, es cuidarnos nosotros mismos. Muy buenas tardes Andrés Pariboleando con vos. Porque nos estemos acompañando pasando esta tarde y además aprendiendo, aprendiendo y siendo muy responsables sobre el manejo que debemos tener de muchos de esos elementos que nos pueden ocasionar las quemaduras en Navidad. Entonces Natalia, creo que el primer mensaje es ser responsables, cuidadosos y disfrutar, pero de verdad y con todas las precauciones para evitar esas quemaduras de las que vamos a hablar en un minutico. Andrés, antes de empezar con el programa de hoy, se me olvidaba una invitación muy importante, sobre todo para estas vacaciones. Mañana comenzamos el Tour Telemedellín, aquí abierto al público, hasta el 30 de enero es gratuito para que aprovechen en estas vacaciones, hasta el 10 de enero es gratuito para que vengan acá. Acá el Tour está hermosísimo, aprovechan el parque que ustedes saben que es de ustedes, que la entrada es gratuita, que hay parqueadero, que la estación más cercana es la estación poblado, estación del metro. Pero entonces, muy rico que aprovechen este Tour, de verdad que está muy lindo. Lo hicieron aquí un equipo de trabajo muy especial para ustedes, es interactivo, hay magia, es para que ustedes vean cómo se hace la magia de la televisión. Entonces, aprovechenlo de verdad porque está hermosísimo. Natalia, yo sé que usted lo aprueba mucho porque por ahí vi fotografías e imágenes y hasta videos suyos, disfrutando de cada una de esas atracciones, de cada una de esas experiencias que queremos compartir en Telemedellín con ustedes en el Tour Telemedellín. Entonces, invitación para que lo disfruten, pero también para que se conecten con el tema de hoy y con todos los temas en Parigüeleando con Voz. Entonces, después de esa invitación, que de una vez, ¿cómo va a ser el orden del día? ¿Café de una o para más tardecito? No, de una y voy presentando a los invitados, ¿le parece? Listo, mientras tanto, y yo les voy a llevar del cafecito. Bueno, les vamos a presentar entonces a Lina Patricia Rincón, médica voluntaria de apoyo Cruz Roja, seccional Antioquia. Es médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana y voluntaria de apoyo desde hace 30 años. También a Javier Torres, médico voluntario de apoyo de la Cruz Roja, seccional Antioquia. Médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en administración de servicios públicos de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes y Parigüeleando con Voz a los dos. Muy buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes y estamos muy contentos de que nos hayan invitado y poder compartir con ustedes este tema. Muy buenas tardes para todos. Queriendo aprovechar esta oportunidad para compartir unos conocimientos, una experiencia con toda la comunidad que esperamos que les sirvan y con un enfoque de prevención y atención de primeros asilios en el tema de quemaduras. Así que ya ustedes orientenos en qué les podemos aportar. Claro que sí. Pues las quemaduras, miren, es tan fácil como que Andrés en este momento sirviendo el tinto se puede, se podría quemar. O ahora también lo estamos pensando mucho en la época de Navidad, que no queremos que haya pólvora, pero a veces hay, entonces qué manejo le vamos a dar. Pero vamos a sacar a Coquito, como dice Andrés. Entonces vamos a empezar explicando básicamente qué es una quemadura. Bueno, cuando hablamos de quemaduras, hablamos de las lesiones que se pueden presentar en la piel o en los tejidos blandos secundaria a ciertos agentes que pueden ser químicos o físicos o pueden ser por el sol, que es otra forma de la radiación, que pueden afectar y comprometer esas capas de la piel y que vamos a clasificarlas según cuál es la capa comprometida. Muy bien. Cuando son químicos, entonces, ¿cuáles serían? Hay muchísimos químicos. Hay ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido muriático, que también lo utilizamos mucho en las casas, o también inclusive hay bases. El límpido, por ejemplo, podría causar quemaduras a nivel oral o con mucosas, porque ese agente que es una base, no es un ácido, sino que es el otro compuesto contrario, puede producir irritación también, o en los ojos. Los agentes químicos también pueden causar quemaduras en los ojos y es muy frecuente. ¿Y el físico? Ah, sí, va a hablar más del químico. No, es un enfoque de tipo epidemiológico. Es claro, lo que la doctora Lina dice es que el Hospital San Vicente Fundación tiene una de las mejores unidades de quemados actualmente que existen en el país. Ellos han hecho estudios que han mostrado que el 80% de los pacientes que ingresan con quemaduras a esta unidad es por líquidos calientes. Es muy importante en Navidad hacer todos los programas de prevención porque se quema pólvora, entonces hay quemadura por otro agente que es la pólvora, pero esos representan en el del año solamente el 3% de los ingresos que tiene la unidad de quemados. Pero el enfoque, como es de prevención, teniendo en cuenta que el 80% es por líquidos calientes y que el 75% es en niños, es importante que quienes lo están viendo no dejen arrimar niños a ninguna fiesta con pailas, natilla caliente, líquidos calientes, aceites calientes. O ahora que viene el día de las velitas, por llama, los dejan solos con la velita, es de pelo largo, este es el incendio y vienen todas las consecuencias que vienen. El éxito de todo esto es prevenir que el niño se queme, porque las secuelas psicológicas, psiquiátricas y además físicas que deja y estéticas son para el resto de la vida. Entonces la invitación es que el enfoque de todo el tema que vamos a hablar de quemadura sea la prevención, pero igual vamos a hablar de qué hacer en caso de que se queme. Entonces la invitación es prevención y con los niños menores de 14 años, que estadísticamente está demostrado que son los que más se queman con líquidos calientes. Oigan, les cuento que se están tomando el tinto más sufrido de todo el año en Pariboleando con vos. O sea, no hicieron sino hablar que si el café, que si Andrés, que si se lo riega o algo así. Entonces, de una vez, ya que yo salí de este trago amargo realmente en Pariboleando, pues hablemos de esas situaciones que son tan comunes para nosotros y para los televidentes. Entonces, simplemente estamos en la cocina y se nos riega un café caliente que estábamos hirviendo o en una cafetera. Entonces, ese tipo de quemaduras, ¿cuál puede ser? Porque sabemos que hay diferentes niveles o diferentes grados más bien de quemaduras. Y para qué vamos diferenciando entonces con los televidentes. ¿Cuáles son ellas? En ese caso, que sería por un agente físico, un agente caliente, que el más común es agua, ¿sí? Porque muchas veces ponemos el agua a hervir y los niños se asoman y se tiran encima de la agüita. O el cafecito que dejamos mal puesto y el bebé apenas aprendiendo a caminar se lo tira encima. Esos son agentes físicos. ¿Listo? De qué depende la profundidad, obviamente, del nivel de temperatura que tenga ese agente, ¿sí? Entonces, puede llegar a la parte más superficial y es cuando hablamos de una quemadura de primer grado y es que simplemente en la piel vemos que se puso roja, la piel coloradita. Entonces, vámonos así. Aquí sacamos a coquito, como dice Natalia. Entonces, en el primero, digamos que no se expuso mucho la piel al contacto con el café, simplemente le pasó así como del ladito, ¿qué? Y de pronto no fue tan profunda. El café no estaba tan caliente. O no estaba tan caliente. Entonces, en ese primer grado, el café no estaba tan caliente. Y simplemente la piel se puso roja y el principal síntoma es me ardió. O sea, el ardor y el eritema o el enrojecimiento de la piel me hablan de una quemadura de primer grado, ¿sí? Esa es la más sencilla y la que siempre vamos a poder manejar en la casa desde que no tenga una extensión muy grande en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya una quemadura de primer grado por sol, que es cuando vamos a la playa y nos volvemos camarones, ¿sí? Que nos ponemos muy rojitos. Entonces, el compromiso tan extenso en todo el cuerpo hace que tenga cierto grado más de dificultad en el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese eritema quiere decir que también en toda la piel pudo haber comprometido ya la parte sistémica. Bueno, doctora Lina, venga, para que hagamos una cosa, un ejercicio que nos gusta mucho en Parioliana con vos. Para que no avancemos tanto, sino que nos vamos yendo. Tenemos una hora de programa, mucho más café para servir. Bueno, no mucho, pero otro poquito de café. Y entonces, para que nos vamos primero en este punto, simplemente como que cataloguemos. Vamos en la primera, que es con algo que no está muy caliente. Y ya nos vamos yendo grado por grado. Sí. Y acabas de exponer, por ejemplo, qué físico es el agua, un componente físico, pero ¿cuáles serían otros físicos? El aceite. El aceite. Las llamas, la parafina. Sí. Es todo aquello que si se calienta, el mofle de la moto, por ejemplo, que tuvo el contacto con la piel y quemó. Todo eso son agentes que se llaman físicos. ¿Y qué pasa? Y hay otro, por ejemplo, que se quejan mucho las personas, que es con el microondas, se queman con el microondas. ¿Qué es lo que pasa? Con el microondas, lo que pasa es que la onda como tal, el mecanismo es que produce un aumento de la temperatura, aún después de que el alimento sale del microondas. Entonces, muchas veces lo dejan poco tiempo y por fuera lo sienten, digamos que tibiecito, pero al llevárselo a la boca, resulta que la temperatura está mucho más aumentada y puede producir esa quemadura por ese agente que me mete a la boca. Una laceración en la boca. ¿Y qué se debe hacer en ese momento? Pues varias cosas. Lo primero es, el agua es lo primero. Entonces, la forma de combatir esa quemadura o de primer grado o ya ahorita que hablemos de otras más profundas, por agentes físicos como el agua, el agua panela, el tinto, el fuego, lo primero es el agüita. Entonces, la extremidad que está afectada la vamos a meter en agua corriente, es lo primero. Eso nos ayuda a disminuir un poquito el dolor y a barrer ese agente para que no siga penetrando. Hay que tener en cuenta que hay agentes que no podemos mezclar con agua. ¿Por qué? Porque se potencian. Entonces, una quemadura, por ejemplo, por gasolina, nunca le vamos a poder echar agua a ese paciente que tiene la gasolina en su cuerpo, porque se repelen esos dos, no es una mezcla adecuada y obviamente va a facilitar que siga la quemadura. Entonces, él se debe arrastrar para que no se propague más la llama. Sí, entonces en ese caso es cuando se sugiere envolverla en una cobija, que esa sí puede estar húmeda, y dejarlo rodar, si es pues como en una extensión mucho más grande. Como complemento importante para clasificar la gravedad de estas quemaduras y saber el alcance que hemos tenido y las instancias para consultar, van a tener un componente que es la extensión y la profundidad. Dentro de estos criterios de extensión y profundidad, es importante entender que una temperatura por encima de 44 grados centígrados, por cada grado que aumente, ya está produciendo muerte de la célula de la epidermis, y eso va a necesitar un manejo médico especializado para que no se infecte y no haya dejado secuelas estéticas posteriormente. Entonces, el tiempo de exposición a ese agente causante de la quemadura es fundamental para impedir que sea más profunda y mucho más extensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya hay un contacto directo con un agente que está poniendo quemadura, rápidamente hay que retirarlo. Y el manejo, digamos, de oro, en este caso hacer lavado abundante con agua, mínimo 10 a 15 minutos. Entonces, ahí ya nos vamos acercando a lo que es el evitar la complicación y la gravedad a partir de un lavado inicial, disminuyendo el tiempo de exposición a la gente que está quemando. Usted nos está dando una pauta aquí para que la desarrollemos en unos minuticos. Como nos está hablando también de la profundidad, entonces, el ejercicio que vamos a hacer para seguir hablando de cuáles son los niveles o de los grados, más bien, de los grados y las clasificaciones, si son de primero, segundo, tercer grado, eso todavía hay que desglosarlo en un segmentico. Entonces, nos vamos a ir y contando también cuáles son las capas de piel que afectan, que producen cada uno de los órganos del cuerpo. Entonces, lo hacemos despacito y yo voy a conseguir más café porque creo que lo vamos a necesitar. Ya regresamos en unos minutos en Parigüleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y estamos hablando del manejo de las quemaduras con Lina Patricia Rincón, médica y voluntaria de apoyo de la Cruz Roja Seccional Antioquia y también con el médico Javier Torres, también voluntario de apoyo de la Cruz Roja Seccional Antioquia. Y estábamos hablando en nuestro primer bloque de las quemaduras de primer grado y ahorita vienen las vacaciones y entonces hay mucha exposición solar. Ahora la luz solar ya nos van a explicar, tiene rayos violetas mucho más fuertes, nos tenemos que cuidar más. Si usted de pronto tiene la piel blanca, entonces tiene que tener muchísimo más cuidados. Eso vamos a hablar en este momento en Parigüeleando con vos. Lina, entonces explícanos cuáles son las recomendaciones si de pronto vamos a salir a vacaciones, a una playa, a una piscina, ¿qué debemos hacer? Bueno, es muy importante en este momento y no solamente por vacaciones. Se ha aumentado muchísimo la exposición a radiación ultravioleta. Cuando hablamos de la radiación ultravioleta hay tres tipos, tipo A, tipo B, tipo C y se los explico porque la forma de prevenirla es con el protector solar. Entonces cuando vamos a comprar protector solar, uno dice, de 200 que hay en el mercado, ¿cuál me compro? Lo ideal es tener un protector solar que me proteja contra radiación ultravioleta tipo A y tipo B. La tipo C es una radiación que no penetra la capa de ozono. Entonces ahora que hay daño a la capa de ozono, esa es la preocupación porque es la más severa y la que más podría producir daños en la piel. Pero en este momento con la protección de la capa aún no tenemos ese daño, pero sí contra el tipo A y tipo B. ¿Qué pasa? La tipo A produce ese enrojecimiento cuando nos quemamos, esa quemadura de primer grado, pero la tipo B va a penetrar un poquito más. Y va a ser, las dos van a ser responsables de ciertos daños celulares. Entonces a largo plazo hay un daño que se muestra posterior en envejecimiento de la piel, en envejecimiento cutáneo o fotodaño, que es lo que nosotros llamamos ya médicamente. La forma de prevenirlo, súper importante, evitando la exposición en ciertas horas del día. Entonces es muy importante el sol porque nos da vitamina D, nos ayuda a procesar la vitamina D, pero debemos tomarlo entre 8 y 10 de la mañana o en la tarde, entre 3 y 5 de la tarde. Evitar al máximo exposiciones solares al mediodía, que es cuando más nos exponemos cuando nos queremos broncear. Uno, dos, por cortos periodos de tiempo. Entonces la idea es hacerlo 10, 15, 20 minutos cada vez que nos expongamos y eso aplica también para los niños. Tercero, aumentar el consumo de líquido si me voy a exponer al sol. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se va a deshidratar por la piel. Y entonces eso es lo que llamamos insolación y hay algo más grave todavía que la insolación, que es el golpe de calor. Entonces ya hay síntomas y es cuando la gente se va para la costa, se van los niños y empiezan a llorar, a estar irritables, a estar deshidratados y aparte de eso les puede dar fiebre. Entonces el golpe de calor y la insolación puede producir fiebre. En ese caso, aumentar el consumo de líquidos y pues si tenemos a mano acetaminofén, por ejemplo, sería otra opción. Muy importante la prevención en todos los casos, como ha dicho Javier en todo este tiempo. El factor de protección solar, y eso es otro tema muy importante, cuando leemos en el factor que vamos a comprar, que dice 15 o 30 o 50, no nos va a dar el porcentaje de protección, sino que nos va a dar el tiempo de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que un factor 30 nos va a cubrir más o menos una hora. Un factor 50 nos puede cubrir hasta tres horas, ¿sí? Pero el factor 50, que es el máximo de protección, nunca va a cubrir más de tres horas. Entonces, cada que estemos o paseando o inclusive aquí en la ciudad, debemos aplicar protector solar cada tres horas, ¿listo? Evitando los daños de la radiación ultravioleta. Vea, con lo que empezó y con lo que terminó, yo quiero que nos volvamos un poquito. Obviamente no hablar de todo lo que nos acaba de decir, pero sí hay que complementarlo, y lo voy a pedir aquí al doctor Javier. Cuando nosotros no entendemos, de pronto no nos volvemos tan responsables. Entonces, sí, bueno, entonces nos dieron unas horas a las que de pronto el sol no nos afecta tanto, pero entonces, ¿por qué debemos saber qué son esos rayos ultravioleta y qué es lo que ocasionan esos rayos ultravioleta? Y por qué a unas horas estamos expuestos de una manera más… Ah, eso va a ser con ustedes, tranquila, tranquila. Aquí no tiene que pedir la mano así silenciosamente. Usted lo puede decir directamente. ¿Por qué? Porque debe ser en esos horarios. Ayudémosle a entender a esos televidentes de Parigoliano de Convorso. Siempre que haya exposición al sol y a la luz visible, porque no es solamente el sol, sino la luz visible, hay riesgo de un daño celular, que inicialmente puede ser imperceptible. O sea, nosotros aquí sentaditos, inclusive con ciertos efectos físicos como la reflexión, ¿sí? O la refracción que tiene la luz, nos llegan esa radiación a nuestra piel. Inicialmente la célula se deshidrata, pero a largo plazo y por largos periodos va produciendo un daño a nivel celular y en el ADN de la célula. O sea, esa información genética se va deteriorando. Entonces, el sol nos puede producir inclusive ciertos tipos de cáncer en la piel, como el carcinoma vasocelular, espinocelular. Sí, entonces es muy, muy, muy importante evitar ese daño del ADN celular, de todas las cadenas genéticas de la piel para poder evitar esa aparición de cáncer. Pero como ahorita le estábamos diciendo a los televidentes que no solamente cuando nos vamos de paseo, sino en la exposición diaria, muchos de esos televidentes no están en las zonas cálidas y recibiendo este sol, como lo vemos, que es tan fácil de detectar. Ay, no, es que está aquí, cuidado con el sol. Hay zonas frías donde no lo vemos, pero igual estamos expuestos a esos rayos. Sí, claro, y es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la radiación va a penetrar independiente si tú estás a nivel del mar o en la montaña. Inclusive si estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar o si estás como Bogotá, que es como 2.000 metros más cerquita por allá del sol. Entonces, esa cercanía hace que la radiación ultravioleta penetre mucho más fácil y nos llegue mucho más fácil a la piel. Entonces la gente dice, no, yo voy para clima frío y en el clima frío no hay sol. No, señores. Definitivamente la radiación está penetrando independiente si yo estoy sintiendo mucho el calor o estoy sintiendo frío. Pero la radiación ultravioleta está penetrando la capa de ozono y está llegando a mi piel. Inclusive cuando estamos en la casa, que la gente dice, ay no, pero yo para qué me voy a aplicar el protector solar si es que yo no voy a salir de mi casa. Es que la radiación ultravioleta no perdona que esté en el techo, ¿cierto? O sea, usted tiene cierta protección, igual que al usar la ropa. La ropa también me da un poquito de protección y por eso vemos que hay casas comerciales que sacan gorritos o que sacan camisas para poder disminuir la irradiación que está recibiendo mi piel, pero no es una protección total. Entonces por eso es que hay que aplicar el protector solar y de hecho el protector es una capita, son unos agentes físicos y químicos que no van a penetrar la epidermis, sino que se quedan dándole como una sombrillita a esas células que hay de ahí hacia abajo. Entonces lo que hace el protector es complementar la función de unas células que tenemos en la piel, que se llaman los melanocitos, para proteger el resto de células que se llaman queratinocitos y fibroblastos para poder que no vayan a producir ese daño celular. Sí señor, Javier, adelante. Yo complemento algo frente a lo que es la conciencia, usted lo mencionó ahorita, de la prevención. Primero, si yo interiorizo el riesgo, ¿qué quiero decir con esto? Me voy para la costa, con la familia, soy de piel blanca, hay que hacer énfasis que son más vulnerables los de piel blanca porque no tienen las células de protección que menciona la doctora Lina, que los de test negra. Entonces el tiempo de exposición y el horario me va a generar un mayor riesgo. Si yo no tengo conciencia de eso, probablemente me voy a insular o va inclusive a sufrir quemaduras por el tiempo de exposición que manejamos ahora. Si esa prevención la asumimos como la posibilidad a largo plazo, con los años de que convierta en cáncer, con seguridad yo cada vez que vaya a exponerme al sol, voy a utilizar un buen protector solar. Y yo quiero decir otra cosa. La radiación que recibimos entre los 10 y los 20 años ya es la que produce el principal daño en la piel. Entonces por eso nuestros niños desde ya tienen que empezar a utilizar el factor de protección solar que sea adecuado para su piel y para el tiempo de exposición. Entonces eso también es muy importante. La gente dice, ay no, pero es que yo ya casi no me asoleo. Sí, pero hace 20 años se asoleó lo suficiente para producir el daño que tiene ahora. Entonces eso es muy importante y cada vez hay más conciencia sobre el asunto. A mí pues, les voy a contar a mi chiquita, nadie me enseñó a utilizar protector solar y antes nos decían, no, el aceite de naranja, el aceite de zanahoria, aplíquese Coca-Cola y eso la va a broncear más. Sí puedes tener un bronceado, pero ese bronceado se va a traducir en que a tu edad adulta hay cierto daño en la piel que ya es más difícil de recuperar. Entonces, por eso, ahora los niños los tenemos que empezar a proteger con ese protector solar para evitar daños posteriores. Ya lo escucharon, muchísimo cuidado entonces con el sol, con la protección, nos tenemos que proteger del sol, no solamente ahorita en vacaciones, sino todo el tiempo y sobre todo a nuestros niños. Vamos a pasar entonces a las quemaduras de segundo grado. Explíquenos, ¿qué son esas quemaduras de segundo grado? ¿Cómo podemos ver qué es una quemadura de segundo grado? Las quemaduras de segundo grado, como mencionamos ahorita, tiene que ver con la clasificación de lo que es extensión y profundidad. O sea, podemos tener a nivel de profundidad de segundo grado y estas se subdividen en superficiales o profundas. Una de las características de la quemadura de segundo grado es la que va a producir una ampolla, una ampolla que está llena de líquido y de ahí para abajo puede haber otros compromisos o no. ¿Qué hacer con esa ampolla? Lo vamos a mencionar enseguida, tanto en el ambiente o en el escenario prehospitalario y qué es lo que hacen cuando ya están en un ambiente hospitalario, porque muchas veces genera contradicción. Pero si me recomiendan esto y en el hospital le hacen otro, eso tiene una justificación y una explicación. Esa quemadura quiere decir que ya hay un nivel de profundidad que no solamente está en la epidermis, sino que ya ha cogido la primera capa de la dermis. Allí hay unas células, otras organelas, otros tejidos que son fundamentales para la transmisión del dolor. Si es muy superficial, todavía duele. Entonces, ¿cuál es el manejo? Porque vamos a ver más adelante que cuando es más profunda dañó la fibra nerviosa y la característica es que la quemadura severa no duele. Entonces, eso es un mal pronóstico. Cuando tiene una quemadura dice que no le duele. El manejo, el manejo en el ambiente, en la casa, recuerden, retirar el agente causante con agua al clima. No hay que ponerle hielo ni nada de esto porque puede empeorar la zona de células muertas. Agua abundante y lavar hasta que se retire y se le baje la temperatura al sitio de la quemadura. Esta ampolla, mientras lo trasladamos, no se va a reventar. Si bien es cierto ya hay un daño en la piel porque ya no está dosada al tejido inferior, eso le sirve para protegerlo y que no se infecte esa zona quemada mientras llega al hospital. En una unidad de quemados, ¿qué van a hacer? Le quitan eso y le empiezan ya un manejo de cirugía plástica para evitar infecciones y secuelas posteriores. Importante, cuando vemos una quemadura creemos que el comprometido es únicamente la piel, pero nuestro cuerpo es un todo. Dependiendo de esa extensión nos va a afectar el sistema circulatorio, nos va a afectar el sistema nervioso, nos va a afectar el sistema renal porque produce una deshidratación, la baja de líquidos en el torrente sanguíneo va a disminuir la filtración del riñón y lo puede llevar a una falla renal. Si es una quemadura eléctrica, peor. Ahorita vamos a hablar de lo que son quemaduras eléctricas. Entonces, lo inicial en la casa, agua abundante, bajar la temperatura. Solamente agua, cuando usted dice lavar es solo con agua. Aquí el manejo exclusivo va a ser agua a temperatura ambiente. ¿Y para el dolor se puede dar algún acetaminofeno o algo? Depende de la extensión. Si va a ser de manejo hospitalario y no tiene vía aérea o no tiene compromiso de la vía aérea, se le puede iniciar vía oral, de tanto para hidratación como para manejo de analgesia, pero ya en el hospital harán el manejo especializado, porque al final la recomendación va a ser las quemaduras de sol o de primer grado, pues las pueden manejar en el municipio donde se encuentran. No tienen que correr para un hospital especializado, pero si vemos de que ya hay otro tipo de compromisos o el agente al que se expuso genera dudas, todas esas quemaduras, mientras no lo vea el especialista, las vamos a considerar graves, porque recuerden que va a afectar otros sistemas. Doctora Linda, perdóneme un momentico, es que no la voy a dejar coger el micrófono todavía, porque con cariñito, pero entonces, como yo sé que a usted le gusta hablar un poquito más larguito, entonces, para que le pueda complementar y retomemos y le entiendan mejor, lo vamos a hacer después de los mensajes institucionales. ¿Listo? Perfecto. Prometido. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos pariolando con vos. Y continuamos pariolando con vos y estamos hablando del manejo de la manejo de las quemaduras, con los médicos y voluntarios de la Cruz Roja, seccional Antioquia, Lina Rincón y Javier Torres. Y Lina ya nos iba a seguir contando qué pasa con esas quemaduras de segundo grado, pero cómo les parece que ya está pidiendo más tintico a Andrés. Entonces, mientras ella explica, por favor, me atiende bien a la visita. Por supuesto, y después de decirle que no podía hablar, por lo menos el cafecito, la recarga de café, por supuesto, puede responder. Lo que les quería contar y complementar es, uno, es muy importante saber la extensión y la zona de la quemadura. Entonces, cuando hablamos de quemaduras en la cara, siempre son graves y siempre requieren una atención médica. Pues no la del sol, obviamente, sino que ya estamos hablando de la de segundo grado. Entonces, una quemadura que tiene ampollas en la carita, ya amerita una evaluación médica por las secuelas posibles. Segundo, cuando es en los genitales, también requiere una atención médica mínimo. ¿Por qué? Porque los genitales también tienen ese riesgo de dejar ciertas secuelas que tenemos que prevenir. ¿Como cuáles, doctora? Como la fibrosis, cuando hay… y ya te lo voy a explicar mejor en la mano. Cuando es, por ejemplo, en los pies o en las manos, entre los deditos, si yo tengo ampollas y las reviento o se me revientan y ya tengo nueva formación de piel y no son manejadas adecuadamente, me puede crear ciertas zonas que para nosotros se llaman adherencias, pero que es, háganse de cuenta, como cuando el patico tiene la zona de comunicación, ¿sí? Entonces, me puede producir que la cicatrización me deje los deditos pegaditos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si ya hay ampollas y la quemadura es extensa en toda la mano, el manejo sea con los deditos separados. O sea, en la clínica o en el hospital les van a manejar sus quemaduras, cada uno de los deditos debe estar separadito, entonces por eso amerita que sea atendido en un hospital y eso lo digo pues porque estamos hablando de los cuidadores, de los niños que se queman con agua caliente y muchas veces las quemaduritas son en las manos, ¿sí? Entonces, el manejo no es tan fácil como echarle agüita y ya no, si ya hay ampollitas entre los dedos debe ser manejado de forma hospitalaria. Entonces, y hablando de la extensión, pues es diferente si yo me quemo un dedo o si me cayó una gota de aceite en un dedo a si me quemé todas las piernas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una clasificación también según las zonas comprometidas que nos dan el grado de gravedad, ¿sí? Entonces, decimos cada pierna es un 18%, el tronco es otro 18, pues así vamos diciendo los porcentajes en el cuerpo y eso nos puede dar qué tan grave es la quemadura. Y lo otro que les quería complementar es, en caso de que la quemadura tenga una zona que tenga ropa o tenga anillos o tenga pulseras, debemos retirarlas inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el momento de la quemadura todavía no hay una inflamación importante. Entonces, si yo tengo un anillo y me quemé el dedo, es más fácil retirar el anillo inmediatamente, que cuando llego al hospital y el dedo ya está inflamado, ya está hinchado, va a ser mucho más difícil sacar ese anillo y más doloroso. La única forma en que no se debe retirar es si tiene de pronto que yo vea que, por ejemplo, la camisa o la ropita se le pegó de la piel y que no soy capaz de retirarlo, no lo tocamos. Ahí sí llega con la ropita intacta y en el hospital ya con medicamentos para el dolor o con un lavado quirúrgico se le puede retirar, ¿sí? Pero si yo veo que es fácil retirarlo, lo ideal es quitar esos implementos para facilitar la atención cuando llegue al hospital. Pero se quita uno la ropa y entonces se pone algo o pues una levantadora. O una sábana húmeda, o sea, algo que le ayude a mantener su temperatura, pero que nos permita en el hospital que no esté pegada eso ya con la piel. Ahorita les vamos a pedir un favor en Parigueliando con vos y es que en el siguiente segmento como que repitamos todos estos procedimientos porque muchos de los televidentes que están llegando a las nuevas audiencias, pues como nueva audiencia, se están perdiendo esas recomendaciones que son muy, muy, muy importantes. De verdad que hoy nos estamos dando cuenta que no estamos preparados y que muy poco sabemos de cómo proceder y que empezar a dejar secuelas para el resto de la vida en estos niños o en nosotros mismos simplemente por desconocimiento. Entonces, ya la vi que levantó el micrófono, ya guardó el dedito. Algo por complementar antes de que pasemos con el doctor Javier por las comaduras de tercer grado. Sí, y es que otra creencia popular es que le debemos aplicar o telarañas o café o crema dental y hay que evitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las telarañas y ciertos agentes que hay en el ambiente puede tener una toxina que, de hecho, nosotros tenemos la vacuna que es el tétano, ¿cierto?, la antitetánica, pero entonces debemos evitar al máximo tener ese contacto en la piel. Entonces, vamos a lavar, simplemente retomando, lavar, ahondante agua, muy importante si son quemaduras en los ojos, si les cayó alguna gente, les chispeó el aceite en el ojo, cualquier cosa, inmediatamente meterlo al agua corriente, ojalá 20 minutos, entre más tiempo, más salvador. En la piel son 10 minutos mínimo, pero los ojos requieren más tiempo. Entonces, mucho más tiempo de exposición al agua, evitar echarle cualquier agente químico, la crema de dientes quema más, el hielo quema más, entonces no es poner ni frío ni otros agentes químicos y si consideran que la extensión o la zona, como lo acabamos de hablar, lo amerita, entonces debemos llevarla al hospital. Entonces, recordemos, doctor, un segundo, por favor, que nos quede muy, muy claro, nada, esas cosas, la medicina de las abuelitas las vamos a tener que olvidar, nada de café, nada de telarañas, nada de crema dental, solamente agua, en la piel 10 minutos, en los ojos 20 minutos. Doctor, yo no sé si usted nos va a explicar el procedimiento ya cuando llegamos al hospital. Antes de eso, como el enfoque es prevención, recordad, la primera barrera de defensa que tiene el ser humano es la piel, esta nos previene que no entren infecciones de bacterias, si la piel se quema, está rompiendo esa barrera y está facilitando que con la simple inflamación entren las mismas bacterias que están en la piel y si hay pérdida de tejido, todas las bacterias y los contaminantes quedan en el medio. Entonces, importantísimo, como es prevención, ya se quemó, vamos a evitar la quemadura, evitando la expulsión de los niños, todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero si ya se quemó, vamos a evitar infecciones no echándole una serie de productos que se volvieron mito y que lo que hacen es facilitar la infección. El manejo universal va a ser agua que con el efecto de corrido y bajar la temperatura del sitio, vamos a aprender de que se complique, pero lo que es la telaraña, el mejoral, otra cantidad de sustancias que lo único que facilitan es aumentar el dolor y facilitar la infección. Entonces, ya hablando de la prevención de la quemadura en sí misma, vamos a tratar de hidratarlo si tiene vía oral. El paciente cuando se quema, eso es un tipo de lesiones que hace que pierda mucha agua y el otro manejo universal va a ser la hidratación para evitar el daño renal, para evitar que se extienda el sitio de la lesión y, como lo explicaba la doctora Lina, esa quemadura va a empezar a hacer un daño que tiene un recorrido en el tiempo y es la hinchazón, lo que llamamos edema. Por eso retirar todos estos artículos que van a hacer un efecto de torniquete en los dedos o collares que más adelante van a empeorar cuando no los retiramos a tiempo. Zonas importantes de quemadura que todas son graves en la cara, en los orificios, porque inicialmente podemos ver que la quemadura en el sitio fue en los labios, pero a la media hora los tienden tan hinchados que ya no puede respirar, le va a producir una falla respiratoria. Si es producto de un incendio y la persona entró, así no se haya quemado, entró a salvar a alguien o algo y lo vemos que está tosiendo con hollín o tiene quemaduras de los pelitos de la nariz, probablemente ese paciente en 30 minutos inicie una falla respiratoria porque se le inflamó la garganta y por fuera no está quemado. Entonces hay señales que nos pueden llevar a prevenir complicaciones consultando a tiempo. Mencionaba ahorita la importancia de informar a toda la comunidad de qué hacer y qué no hacer. Lo más importante es por lo menos eviten las complicaciones de lo que ya tiene y como tenemos un código de policía que está sancionando ejemplarmente a los padres de los menores que se queman o de las personas que queman pólvora, por el miedo a eso no deje de consultar, que las secuelas y los riesgos pueden ser la misma muerte, dependiendo de la extensión y la profundidad de la que hablamos. Entonces la invitación es a prevenir, a seguir previniendo y obviamente si se quemó, aquí vamos a seguir hablando de la clasificación y la profundidad y el manejo según el tipo de quemadora que tenga. Oiga, le digo que nunca había sido tan consciente de esa necesidad de prevenir. Ustedes nos están explicando muy bien y verdad que les agradecemos mucho que hagan este esfuerzo para que lo podamos entender, para que ustedes lo puedan entender, que nosotros nos podamos apropiar, porque no se trata simplemente de conocerlo, sino de imaginárselo realmente. Cada caso es un universo totalmente diferente. Por eso queremos conocer el tercer grado. Y yo creo que ahorita sí tenemos que retomar cada uno de esos casos, otras con las experiencias, como lo dijimos. De verdad que ha sido muy valioso esto. Las quemaduras de tercer grado, obviamente hubo una mayor exposición, la profundidad aumentó, ya no solamente quemó la epidermis, la dermis, sino que llegó a tejidos. Hay daño de músculos, tendones, nervios, inclusive hueso. Esto, inclusive en algunas clasificaciones, hablan de un cuarto grado, o sea, ya hay abulsión y pérdida completa del tejido. Este tipo de quemaduras tiene una característica, es que no duele, porque ya no hay fibras nerviosas que transmitan dolor. Entonces, usted puede ver esa extremidad amputada, totalmente negra, acartonada, que no produce ningún tipo de posibilidades, inclusive de salvación. Esa quemadura se considera grave independiente de la extensión. Ese paciente necesita manejo en una unidad especializada de quemados y teniendo en cuenta, retomando lo que usted dice, que las quemaduras de primer grado únicamente van a cicatrizar solas en menos de siete días. Las de segundo grado es de siete a catorce días. Y cuando la quemadura supera los 20 días y no ha cicatrizado totalmente, es una quemadura que va a necesitar manejo con injertos y colgajos. Es reemplazar el tejido que ya no hay posibilidad de que se reproduzca solito. Entonces, la importancia de esa definición y de esas decisiones sí la va a hacer el médico en el servicio de urgencias. Entonces, vamos a retomar un poquito esta quemadura. Digamos que alguien quemó, elevó un globo, que este es el momento para aprovechar y decir, por favor, no elevemos globos. Los globos de mecha ya han causado incendios en este diciembre. En otros diciembre, fábricas, casas, por favor. Los daños son inmensos, entonces no lo debemos hacer. Este es el llamado. Digamos que hay un incendio por un globo y hay una persona quemada. ¿Qué le pasa a esa persona y qué debe hacer el que lo está acompañando o el que lo está rescatando? Porque pasamos como muy rápido, entonces expliquemos en ese momento qué es el accidente, qué debemos hacer. Bueno, ahí varios elementos a tener en cuenta. Uno, el enfoque preventivo. No, y lo que usted mencionó, no más globos de mecha con llama. Ahí estamos, es facilitando elevar un incendio que no sabemos dónde se ha producido. Puede ser un ancianato, puede ser un hospital, puede ser una fábrica que están en vacaciones y con un patrimonio que se construyó con mucho esfuerzo. Entonces, pensemos en las consecuencias que puede generar yo prender esa mecha de ese globo y que no va a saber dónde va a caer. Pero, señor, un momentico, es que hay algo que no entendemos nosotros como ciudadanos. Si el globo lo encendemos, él tiene que caer en alguna parte. Claro, claro. Y con seguridad va a producir un incendio que puede ser hasta forestal, que sabemos que con este verano facilita que se propague fácilmente en cualquier zona que inclusive puede ser de protección ambiental. Después de que ya se produce el incendio y hay lesionados, hay quemado, lo que les mencionaba ahora. La inhalación de humo debe siempre hacer pensar en una quemadura grave, así la piel está intacta. El paciente tiene hollín, tose con hollín, tiene quemadora en los orificios de la boca, la nariz, córrale a ese paciente que la inflamación que se va a producir en los 30 minutos lo va a llevar a una falla respiratoria. Si empieza con tos, si empieza con inclusive irritación ocular, con dolor, ese paciente tiene una quemadura en una zona especial y todas esas zonas especiales se consideran como quemaduras graves y debe ser evaluado por un médico. ¿Qué hacen en el estado inicial? Retirarlo del sitio. Si está dentro de la estructura que está en llamas y con humo, recuerden que la evacuación debe ser a ras de piso porque el humo tiende a subir y tratar de protegerse la vía aérea con un trapo húmedo. La humedad le va a filtrar la temperatura que está inhalando. ¿Por qué? Porque es que una de las funciones que tenemos en la vía aérea es inhalar aire con humedad. Si lo empezamos a hacer en una zona caliente por incendio, ese aire va a ser seco y va a producir edema de la garganta y la garganta le va a cerrar. En términos técnicos, se le cierra el respiradero y va a hacer falla respiratoria. Si tiene quemadora en estos orificios, córrale para el hospital porque va a tener problemas. Entonces, lo inicial retire y si tiene inclusive prendas adheridas o quemadas en la piel, mójelas antes de retirarlas, humedezcan antes de retirarlas. Tú mencionabas ahora que entonces, ¿qué hago después de que lo retire? La idea es mucha agua para bajar la temperatura de esa quemadura y eso va a limitar el daño. Después de que lo hago, cubrirlo con una sábana húmeda para trasladarlo porque, como decíamos, que la piel protege contra infecciones, al yo trasladarlo protegido, voy a evitar que se infecte, que es una de las complicaciones del manejo de la quemadura. Doctora Lina, a mí ya me da pena con usted que siempre nos la dejo hablar. Si quiere, usted manda los mensajes institucionales, así habla y ahorita retoma. No, no, bien puede. Ya sabe, porque es que nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero entonces vamos a retomar con usted. ¿Le parece? Ese es el negocio que hacemos ahorita. No se muevan de sus televisores que ya seguimos paribuleando con vos. Y continuamos paribuleando con vos y estamos hablando del manejo de las quemaduras. Hemos hablado de las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Hemos hablado que a veces nos quemamos por el líquido, como café, como el agua, pero que ahora en esta época de Navidad, lamentablemente todavía hay personas que tiran pólvora, que elevan globos y que les estamos pidiendo el favor que tomemos conciencia y que no produzcamos más quemados que un incendio. De verdad, pues tenemos consecuencias nefastas. Entonces necesitamos de verdad cambiar nuestras tradiciones y atender a las personas. Si hay quemados, entonces qué hacer. Lina nos va a contar parte de lo que estábamos hablando. Si hay un incendio, ya Javier, el médico, nos estaba explicando qué hacer con una persona que de pronto esté quemada, que se haya expuesto a este incendio, correr rápido al hospital, pero Lina iba a agregar algo. Les iba a contar que la quemadura de tercer grado, que es la que estamos en este momento tratando, es cuando ya hay una exposición o muy prolongada la gente. Entonces, cuando hay calor, cuando hay incendio, no logramos sacarlo a tiempo o no logró salir a tiempo. Entonces ya hay una lesión mucho más profunda. Pero también cuando hay ácidos. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos los ataques por ácidos, el ácido por lo general es capaz de penetrar más capas de la piel e inclusive más tejidos. O lo otro es cuando hay quemaduras por electricidad, que al principio también lo mencionamos. La quemadura por electricidad produce quemaduras de tercer grado. Inclusive cuando yo pongo o cuando los niños, pues el caso principal es de los niños, que meten objetos en los tomas, entonces hacen un puente y por el sitio que tiene el primer contacto se produce una primera quemadura. Pero siempre la electricidad va a buscar un polo por donde salir a tierra. Entonces, por lo general, hay un inicio y hay una quemadura inicial, pero también hay una quemadura en el punto en que se sale. Entonces, esas quemaduras siempre se consideran de tercer grado. ¿Por qué se caracterizan? La quemadura de tercer grado puede producir un color oscuro en la piel. Por ejemplo, cuando hay quemadura por pólvora, la pólvora genera, ya cuando es una quemadura de tercer grado, que haya amputación o haya un color oscuro en los dedos, que es donde más se queman. O cuando es por ácido, no se ve oscuro, pero se ve blanco y se puede ver moteado con punticos rojos. O cuando es por electricidad, se puede ver blanco, oscuro o con moteado. Entonces, la forma de presentación puede ser esos tres tipos. ¿Listo? ¿Qué más? No hay dolor. Lo que decía ahorita Javier y que les ha insistido mucho. Entonces, uno le pregunta a esos pacientes y ese sitio de quemadura no duele. Eso no quiere decir que esté bien. Antes quiere decir que está muy mal, ¿sí? Y que debemos llevarlo inmediatamente a una atención de urgencias. ¿Listo? Y ya pues según la extensión, por ejemplo, en la quemadura de electricidad tiene un problema. Y es que nuestro cuerpo, el 60% es agua. El agua conduce la electricidad. Entonces, por donde hay agua, esa electricidad puede pasar y puede generar un daño. Entonces, por eso los pacientes quemados por electricidad, no es solamente tratarles la quemadura, sino que muchas veces hacen paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O sea, quedan inconscientes y tienen una muerte súbita. O inclusive pueden producir daños renales muy severos, porque pueden dañar los músculos. El daño muscular produce el aumento de una sustancia que se llama la creatinina y puede producir daño renal. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de las quemaduras de tercer grado. Que independiente de la zona que está dañando, puede tener efectos sistémicos también importantes. Pero entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque mientras ustedes llegan, obviamente pasan unos minutos y creo que la situación de desespero, de angustia es algo inexplicable. Entonces, ¿cómo procedemos en la casa? Lo que decía ahorita Javier, si es por un líquido caliente o si es por fuego, lo retiramos. Pero en el caso del niño, por ejemplo, o la quemadura por electricidad. En ese momento, vamos a retirar al niño de la electricidad. Ojo, que si eso siempre lo hemos visto inclusive en ciertos programas de comedia, que si yo estoy conectado a la electricidad y alguien me toca, se queda pegado. Eso sí pasa porque la electricidad se conduce. Entonces, tenemos que estar en un piso, mirar que el piso esté seco, que no vaya a estar húmedo el piso. Segundo, tener un calzado adecuado que no tenga la conducción. Y tercero, si lo vamos a retirar, tiene que ser con un material que no conduzca electricidad. Entonces, eso puede ser o pasando una sábana a través del tronco de esa persona que está conectado y jalar o un palo de escoja, por ejemplo, que lo pasemos y jalar. Pero en ningún momento tener el contacto físico con esa persona que está bajo el efecto de la electricidad. Ya cuando lo retiramos, lo más importante es verificar la vía aérea y el pulso como tal. Porque lo más frecuente es que si lleva mucho rato ahí pegado, vaya a estar en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ya eso sería otro tema de otro programa que cuando quieran lo hacemos. Por supuesto. Que es que hacer para hacer una reanimación, la reanimación del soporte vital básico. Entonces, ya eso es otro tema totalmente distinto. Hay que pedir, en ese caso, hay un secretico y es cuando les pase eso y tengan un paciente inconsciente, sabemos que el número para llamar a las emergencias es el 123 a nivel Medellín. Llamo al 123 y lo que debo decir es que tengo un paciente inconsciente y si ya sabemos que no tiene pulso, porque puede que haya gente que sepa verificar el pulso, pueden decir que tienen un código azul. El código azul ya se entiende dentro de los organismos de socorro que es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y que debemos llegar, no con una ambulancia básica, sino con una ambulancia que tiene un dispositivo especial que se llama ONDEA. Entonces, esa ambulancia llega con ALDEA y facilita y aumenta la sobrevida casi en un 40% de ese paciente si llegamos en el momento adecuado. Entonces, en ese caso, muy distinto porque en paro cardiorrespiratorio es muy difícil, sí la comunidad lo debería saber, pero implica otro poquito más de tiempo para explicarlo. Pero ya cuando está la quemadura y el paciente está consciente, lo más importante es trasladarlo al centro asistencial. Así no se quiera trasladar, porque hay pacientes que son muy tercos, el papá, el abuelito, no, yo ya estoy bien, yo no sé qué. No, se debe trasladar, ¿listo? Eso es lo más importante. No, para complementar lo que estaba mencionando, en Medellín, uno, dos, tres, en los municipios de Antioquia o otras ciudades, tengan a la mano el número único de emergencias de los bomberos. Ellos van a hacer el apoyo de ustedes cuando el paciente, además de la quemadura, tiene lesiones complementarias. El muchacho que ahora en diciembre se subió a con un globo, tocó una primaria y fuera de eso cayó, tiene fracturas, traumas de folocraneano, que va a priorizar la atención de ese paciente. La electricidad lo va a llevar a un posible ritmo de paro. Y lo que quería retomar es mencionarles que este año salió una ley, la ley 1802 de mayo del 2017, que obliga a todos los sitios con afluencia pública, afluencia masiva pública a tener DEAS. Y son de fácil manejo por cualquier ciudadano. Esta capacitación dura dos horas, usted simplemente tiene una instrucción de tres pasos, se lo pone, eso tiene un sobra que le dice si está en paro, ya se la descarga. Entonces, es importante saber que por ley ya se le está acercando una herramienta para que la misma comunidad la aprenda a manejar y que va a estar dispuesta en los sitios públicos para que la utilice en caso de que sea necesario. Esto tiene que ser en menos de 10 minutos, porque después de 10 minutos de un paro, las probabilidades de sobrevida son mínimas. Entonces, invitarlos a que la quemadura de tercer grado generalmente se asocia de lesiones adicionales, que también amerita un manejo, una estabilización y un traslado adecuado para evitar las consecuencias fatales o las complicaciones. Doctor Javier, doctor Alina, ya nos vamos a despedir del programa, pero obviamente necesitamos esa reflexión final, así chiquita, cortica. Chiquita. Quemadura de primer y segundo grado la vemos con agua abundante. Si es en los ojos 20 minutos, si es en la piel 10 minutos. Evitamos aplicarle cualquier tipo de sustancia extraña, evitemos infecciones. Y cuando es la de tercer grado, siempre vamos a trasladar a un centro asistencial. ¿Y Javier? No, finalmente invitarlos a la prevención. Ya ustedes pueden ver que en los seccionarios las consecuencias y las secuelas son irremediables, pero se pueden prevenir. Las quemaduras es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata. Hoy Antioquia lleva 18 pacientes quemados, que es inferior al año pasado, sí, pero seguimos con una línea ascendente cada año de los pacientes quemados de mano hospitalario. Y esas consecuencias, secuelas, si no somos nosotros, no las estamos viendo. Entonces la invitación es prevenir y consultar oportunamente, evitando siempre las complicaciones y las recomendaciones que les dimos. A los médicos y voluntarios de la Cruz Roja, seccional Antioquia, Lina Rincón y Javier Torres, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Gracias a ustedes. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Pariweleando con vos. De verdad, no tiren pólvora, no lancemos globos que pueden ocasionar muchísimos quemados. Esperamos que hayan tenido una muy buena información. Les seguimos deseando una muy feliz Navidad. Y se quedan con nosotros, con Tele Medellín. Estamos cumpliendo 20 años con vos. Chao, chao.